Hay políticos que ya están promoviendo su imagen con miras a ser candidatos para las elecciones locales del 2013, indicó Luis Alberto García Leighton, muy respetable gran maestro de la Logia Unida Mexicana de Veracruz, por lo que pidió a los partidos políticos que sancionen a sus afiliados si se adelantan a los tiempos que ya están establecidos para la formación de las candidaturas. Asimismo, García Leighton agregó que si algún militante de los partidos tiene intención de participar en la contienda electoral del próximo año, debe acudir a los respectivos consejos políticos para exponer su aspiración y no utilizar los medios de comunicación para hacer promoción de su imagen. Con imágenes de Juliana Espinosa para Imagen del Golfo y Chervilla.